¿Qué es Daniel Plotequer? Soy Daniel Plotequer, tengo 32 años, jugo al básquet en silla de ruedas, actualmente estoy jugando en SICA de Córdoba, e integro también la preselección argentina y estuve en la selección juvenil argentina. ¿Qué son tus objetivos hoy por hoy? ¿Qué es lo que te planteas en la vida? Uno de los objetivos es formar una familia con mi señora, estoy casado con Anabella Moreno se llama, poder formar una familia con ella, seguir con el básquet, entrenando, superándome día a día, poniéndome nuevos objetivos de lo que quiero hacer con el básquet, y poder terminar mi carrera, estoy estudiando arquitectura, siempre me gustó mucho, así que poder llegar a tener un título me gustaría mucho, y terminar de formar todo lo que estoy programando. Me encanta eso del mensaje que ofrecés, de no mirar hacia atrás, de no buscar excusas, y de tu serenidad, cuando te planteás todo este tipo de objetivos, la forma en la cual te expresás. Sí, creo que lo primordial es que se apoyen mucho cualquier persona, se apoyen mucho en la familia, en el apoyo que le dé sus allegados, creo que eso es principal. Y después no bajonearse, la verdad que la vida por ahí es muy linda, como para bajonearse o estar tirado, hay que darle para adelante, que sea lo que sea, no pasa nada. Ese es un objetivo que vos te planteaste cuando eres un adolescente, hoy se nos planteás a adolescentes que pasan por casi lo mismo que pasaste vos, un hecho tan traumático, ¿no? Sí, sí, ni hablar. El consejo es que sigan para adelante, y que se apoyen en lo que puedan, y que en realidad no pasa nada, no porque tengan una discapacidad no van a poder hacer X cosa, al contrario, tenés que demostrar que sí podés hacerlo, que no tener miedo.